Radio TV punto MX Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, soy Roberto Yañez, aquí desde la Condesa en la Ciudad de México, para el mundo, ya saben, a través de Radio TV punto MX. Y hoy, bueno, no sé ustedes, pero a mí sí me gusta dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque ya de repente la edad nos traiciona. Pero sí, pues dar la mejor cara y cuando se trata de eso, afortunadamente ha evolucionado de tal forma los tratamientos. Y no solamente en cuestión de bellezas, incluso también dentro de lo que puede ser un servicio médico. Pues todo esto que de repente vemos y que no entendemos, pero que en dos, un dos por tres te ayuda para que tú estés mucho mejor. Y pues hablamos precisamente de lo que es la paratología. Entonces, pues hoy vamos a platicar con nada menos que con el director comercial de Dermogel, que él viene directamente de Argentina para el mundo. ¿Cómo estás, Mateas? ¿Qué tal, Roberto? A ver, cuéntame cómo, primero, lo que les interesa a todos y a todas. Esta cuestión de, a ver, cómo hace la gente cuando va a una cabina para tener la garantía de que tenga la mejor aparatología para que se vea mejor. Mira, esa es una pregunta que nos hacen mucho y que por suerte estamos orgullosos de saber responderla. Hay que prestar especial atención a la calidad del equipo con el que te vas a hacer el tratamiento. Ok. No es lo mismo realizarte un tratamiento con un equipo que está certificado, que está aprobado y que tiene estudios médicos a ir a una clínica o a un spa o a un centro de belleza que te va a hacer un tratamiento con un equipo que le ha salido dos mil, tres mil dólares y que no tiene registros y no tiene ninguna base científica y sólida del tratamiento que te va a hacer. Entonces, por eso es importante que a la hora de hacerse un tratamiento, primero la gente investigue, investigue mucho. ¿Qué es el tratamiento? A ver, tú llegas, vamos a llegar a una cuestión de que tú llegas porque tu amiga te recomendó un spa, ¿no? Bien, perfecto. O sea, obviamente, si estamos hablando de esta cuestión de considerar las licencias de la aparatología, supongo que debe haber como estas cuestiones. Como cuando vas con el dentista y ves todos los diplomas, cursos y todo que debe tener, ¿no? Bueno, aquí en este, en este... ¿Se aplica aquí o no? Aplica, exactamente. O tú tienes que tener en cuenta siempre que el equipo tenga un registro importante que te lo da Cofepris. Ah, ok, perfecto. Sí, Cofepris es el lente... Ese es el primero. Exactamente. El lente que regula, que tu equipo hace lo que tiene que hacer. Existe un modo de, o sea, yo aquí como bendito ignorante, pero te estoy preguntando, este, ok, llegas y si está lo de Cofepris y entonces, ¿quién valida que realmente el resultado que están proponiendo en el spa se logre a través de la aparatología? Mira, el resultado depende 100%. Constancia y disciplina, ¿verdad? Exactamente. Porque tú, los equipos no hacen magia. Los equipos ayudan a tu buena alimentación, a tu ejercicio y, por ejemplo... Es un complemento. Es un complemento que si tú lo dejas solo, va a ayudar, pero no te va a dar el resultado tan espectacular que estás buscando. Si tú, por ejemplo, vas a hacerte un tratamiento de crioradiofrecuencia corporal, crioradiofrecuencia es un tratamiento que mezcla el calor intenso de la radiofrecuencia, llevando las células hasta 60 grados, y el frío exterior que genera el cabezal de menos 10 grados. Ese shock térmico entre temperaturas te genera un efecto lifting que vos vas a ver el resultado desde el primer momento. Entonces, dependiendo de la tecnología... Voy anotando lo que voy a pedir. Sí, claro, claro, claro. Dependiendo de la tecnología y cómo he evolucionado, tienes la posibilidad de ver desde la primer sesión resultados. Ya sea que te vas a tratar el rostro, bajar un poquito la papada, levantar las cejas, vas a tratar abdomen... Voy a hacer mi lista de deseos. Exactamente. Porque si, esto sí... Entonces, no son todos los tratamientos para todos los pacientes. Pero no son invasivos, ¿verdad? No. Pregunto porque... Depende, depende del tratamiento. Hay tecnologías y equipamientos que sí son invasivos y otros para tratamientos de espada o clínicas de belleza que no, que no lo son para nada y que tú puedes continuar con tu vida habitual después de salir. No vas a tener dolor, no vas a tener molesta, no vas a tener ningún problema. Oye, ¿cuánto tiempo tiene Dermogel? Dermogel es una empresa que está constituida aquí en México hace 15 años. Ok. Sí, trabajando en el mercado de la medicina estética. Arrancó siendo una filial de la empresa Body Health de Argentina, que es pionera en el desarrollo de equipamiento médico y estético. Ok. Y con el tiempo, en el pasar de estos 15 años, fue adquiriendo tecnologías de distintos países. Sí, traemos equipos de Suiza de la marca Storrs, traemos equipos de Corea, equipos de Hong Kong, equipos de Estados Unidos, donde encontramos una tecnología que puede ayudar a la belleza y al desarrollo de la belleza en el mercado mexicano. Ahí es donde nos metemos y traemos el mercado. Entonces, estamos hablando de que se han dedicado a investigar cuáles son las que existen. Obviamente, supongo que las han probado. Exactamente. Y esto ha dado como consecuencia de que ustedes traigan, importen la aparatología aquí en México y está al nivel de la mejor en todo el mundo. Todos los años viajamos dos veces a dos ferias muy importantes. Sí, claro. Una es en Hong Kong y otra es en Boloña, en Italia. Y allí se presentan los últimos desarrollos tecnológicos en cuanto a tecnología médica. Para aplicar en espada y para aplicar en quirófano para cirujanos, por ejemplo. Entonces, nos dedicamos todo el año en ver cuál es la tecnología que vamos a traer para el año siguiente. Entonces, este año ya estamos certificando equipos que vamos a presentar en el 2019, que estuvimos viendo a principio del año y a fin del año pasado. Entonces, es importante esto. Lo que hablábamos antes de los registros de calidad. Es importante hacer este proceso de ver. A ver, esta tecnología es nueva, es buena, es linda, funciona, sí, perfecto. ¿Qué necesito para que mi cliente, que es el spa y el, por consiguiente, el cliente que va a recibir el tratamiento no tenga ningún problema con eso? Vamos a registrarlo, vamos a certificarlo y vamos, importantísimo, a enseñarle al profesional cómo tiene que hacer el tratamiento para darle el resultado al paciente. Sí, ya no, el mercado ha evolucionado tanto aquí en México que ya no quieren más esperar 15, 20 días, un mes, dos meses en ver resultado. Es que ahora el desafío es, digo, lo vemos desde los, incluso los tratamientos cosméticos, ¿no? Ya hay unos que te dan una eficiencia impresionante que ya a la primera, a la segunda se está teniendo un cambio, ¿no? La tecnología ha evolucionado muchísimo. Y supongo que lógicamente si tú vas a un spa, estás esperando obviamente un resultado mucho mayor. Exactamente. Que también es un arma de dos filos, porque obviamente tienes que tener como cliente la garantía de que efectivamente la aparatología y quien te lo aplica tenga todo el know-how para que puedas estar con la seguridad, ¿no? Y no solamente eso. Que no se hagas con la cara de... Los pacientes... Bueno, luego les digo de quién. Mira, los pacientes ya no les interesa tanto o no quieren invertir tanto tiempo en ir 6, 7, 10, 15 veces al centro de estética, hacerse los tratamientos. Entonces, la tecnología ha evolucionado de tal manera que te permite hacer tratamientos, como por ejemplo el Haifu, que es un tratamiento de ultrasonido focalizado intenso, que es una sola sesión al año. ¿Qué hace? El tratamiento es una tecnología, es un ultrasonido focalizado intenso, que lo que hace son microlesiones en distintos niveles de la piel. Y puedes trabajar desde 1,5 milímetros hasta 4,5 milímetros, con diferencia de 0,5, en tratamientos faciales. Y lo que va haciendo son microlesiones a nivel piel. El cuerpo esas microlesiones las reconoce y sabe que tiene que cicatrizar esa lesión. Esa cicatrización te genera un efecto de contracción cutáneo que es fantástico. Es fantástico. Y es una sola sesión al año. Sí, claro, porque supongo que es como una operación y tienes que tener recuperación. Sí, pero por fuera tú no sientes nada. No es que te van a hacer el daño por fuera ingresar hasta la profundidad que quieres, sino que el ultrasonido directamente, por eso te digo que la tecnología evolucionó tanto, va a ser la lesión, no de afuera hacia adentro, sino directamente en la profundidad que tú configuraste. Por fuera no vas a ver nada. Y el cambio se da. Y el cambio se da a partir de que termina la sesión. Tú ya sientes el efecto de contracción cutáneo. Sientes la piel mucho más tirante. En el segundo mes es donde el resultado es verdaderamente notable. Y que lo puede aplicar, vamos a decir, se lo puede aplicar a que no es la edad que tenga la persona, sino más bien el daño o como esté el rostro. Claro, exactamente, dependiendo de la flacidez que tengas en el rostro, de la capita de grasa que tengas en el rostro, de la humectación que traigas, es el protocolo que se te va a aplicar. Por eso no es el mismo tratamiento para todos los pacientes, por eso no es lo mismo entregarte un equipo y no capacitarte, que entregarte un equipo y capacitarte en todos los casos que vas a ver. Para que la gente que va a trabajar en cabina tenga acceso al entrenamiento. ¿Se requiere de algún protocolo, vamos a decir, o una cuestión de preparación para que puedan recibir esta información? Obviamente que si vienen con un conocimiento previo, si son esteticistas o son cosmeatras o son médicos estéticos. O sea, si hay modo que ustedes digan, bueno, si a esta persona le vamos a dar la capacitación o que digas de plano, ok, ya tienes el aparato, pero esta persona no califica. No pasa. Sí, ok. O sea, te hablo porque eso habla de la ética también que tiene el grupo, que es muy importante. Cuando no tienes a personal capacitado para poder hacer los tratamientos, nosotros tratamos de desalentar la venta o llevarla para otras tecnologías. Oye, eso que estás hablando es muy importante, porque imagínate, quiere decir que no están yendo literal nada más por el, pues porque voy a vender un aparato que bueno. Exactamente, porque iría en contra de nuestra, de lo que queremos, ¿no? Sí, luego para que no les queden las pompas como la de la Guzmán, ¿no? Exactamente. Sí, porque hay equipos, hay láser, por ejemplo, láser que no pueden venderse a este profesional que no sea médico. Claro. Láser CO2, láser diodo, que son equipos que necesariamente necesita utilizar un médico capacitado y que además reciban nuestra instrucción para poder hacer los tratamientos. Ah, ok. Perfecto. Pues entonces, eso está hablando de una garantía de que sí. O sea, donde vean un aparato, en este caso, bueno, son diferentes marcas. Entonces, aquí el chiste es saber cuál ha sido la penetración o bueno, a cuántos espas ya, en cuántos están la tecnología, bueno, más bien los aparatos que ustedes están manejando. En estos 15 años hemos vendido muchísimos equipos y nuestros equipos los pueden encontrar alrededor de México en más de mil espas. Ah, ok. Sí. No, pues. Sí, sí, sí. Los van a, los van a, se van a encontrar fácil. Referemos, traemos marcas como Body Health de Argentina, Giga Laser de Asia, Stores Medical de Suiza. Y tenemos bien diferenciados lo que son equipos para spa y cabina y equipos para cirujanos plásticos y estéticos. Por ejemplo, ahí, ¿de qué forma? Ahí es un poquitito más, este... Técnico. Técnico y es un poquitito, a ver, chicas que se quieren hacer una lipoaspiración, por ejemplo. La lipoaspiración es una, una, este, un tratamiento que hace muchísimos años que está, ¿sí? Que es a través de una cánula de succión de presión negativa, romper palícuno adiposo y extraerlo, ¿sí? Para generar un efecto de, este, para moldear el cuerpo. La tecnología ha evolucionado de tal manera que ahora no se hace, este, con este sistema mecánico, sino que se hace a través de un láser diodo. Ingresamos con la cánula, con el láser diodo en el abdomen o en papada o en brazos y lo que hace el láser es degradar la grasa, derretirla. Entonces, cuando lo tienes que extraer del cuerpo, la grasa ya sale emulsificada, sale derretir, no genera lesión como se generaba antes con la, este, con la liposucción tradicional. ¿Qué beneficio trae esto? Sí, claro. Que en vez de estar una semana y media, dos semanas, tres semanas con dolores tremendos por la operación que te has hecho, vas a hacer reposo 24 horas y en 48 horas ya puedes hacer tu vida habitual. De hecho, te vas de la, exactamente, de hecho, te vas de la, este, de la clínica de, de donde te has hecho el, el, la operación caminando sin ningún problema a las 24 horas. Wow, o sea, estamos hablando de que es un cambio totalmente. Totalmente. Para el paciente, ¿sí? Porque el post quirúrgico es la noche y la mañana verdaderamente y para el doctor. Bueno, además en cuestión de costos, ¿no? Porque obviamente ya implica que no estés el tanto tiempo hospitalizado, que también es un, una cuenta. Sin duda, sin duda, sin duda. Oye, pues está muy interesante y en este caso, bueno, para quien esté interesado, obviamente tú estás ya en el área de, de los, del spa, de toda esta, la belleza integral, vamos a decirlo de alguna forma, que estás dando ya, tratamientos de aparatología, pues qué mejor que contactarlos, si no me repites, ¿cuáles son tus redes? Muy bien, nos pueden encontrar. De todas maneras ahí los van a poner, pero de todas maneras. Muy bien, nos pueden encontrar en, en nuestra página de internet, bodyhealthmexico.com, en Instagram, en bodyhealthmx, y en los teléfonos que ahora están saliendo en, en pantalla. Perfecto. Entonces, y también, pero ustedes también están yendo a provincia, ¿no? Nosotros damos. O sea, llegan directamente con ustedes acá a la Ciudad de México o ustedes también, este, andan, pues contactando, ¿no? Las diferentes plazas o zonas que son importantes. Sí. O que tienen como, como mayor boom dentro de este concepto de estética. Mira, afortunadamente ahora la, la capacitación constante y la educación por parte de los profesionales de la salud está en boga y todos quieren, este, conocer más y saber más y qué es lo último en tecnología. Ajá. Hemos hecho acuerdos con distintas escuelas de, de medicina estética, con distintas universidades, con distintas maestrías, eh, y lo que hacemos es apoyar nosotros con equipo y con conocimiento a todas estas instituciones, las instituciones educativas para que puedan capacitar a los profesionales. Por ejemplo, ahora tenemos, este, en Veracruz el mes que viene un congreso de ginecocosmética. Ok. Ginecocosmética es algo que hace tres, cuatro años no, nadie sabía que podía, este, generar una, este, contracción cutánea en, este, bueno, en la, en la vagina de la mujer, ¿no? Sí, claro. Para, 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 para generar un efecto de estrechez y para combatir el prolapso, ¿sí? O sea que las mujeres cuando tienen el problema, luego de bajar de peso o de tener hijos de incontinencia urinaria. Sí. Esto se puede tratar, esto se puede tratar con tecnología, no hace falta, este, ir a una intervención quirúrgica. Ah, mira. En tres sesiones de, con diferencia de 20 días, un mes aproximadamente, logras, este, erradicar esta incontinencia urinaria que es muy molesta para las mujeres. Y que no se genera nada más que por el paso del tiempo y por haber tenido familia. Ok. Entonces es un cambio radical, no solamente en la estética, sino que en la salud física y mental de los, de los pacientes. Entonces te comentaba, con estos, estos, este, colegios de ginecocosmética y de medicina estética y cirujanos, nosotros proveemos la tecnología, capacitamos a los, a los profesionales y ellos se encargan de capacitar al resto de la comunidad médica. Hoy está muy interesante, o sea, de verdad, uno no sabe todo lo que hay y además esta cuestión, partiendo de, de las bondades, del, del uso de la paratología para la estética, o sea, me parece muy interesante y sobre todo también, esto que está ya en el área, pues vamos a decir lo médica. Ajá. Pero que tiene resultados para, sobre todo que no les cuesta tanto salir, ¿no?, de esa etapa. Exactamente. Porque tú dices hospital, y dices… O quirúrgico, se achicó muchísimo. Sí, no, 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 está, pues me parece muy interesante y pues entonces vamos a, vamos a ver para que después se les recomiende cuál de los tratamientos, bueno, cuál es el que más piden cuando están en cadena. Mira, actualmente hay dos tecnologías que son, que justamente son las que nombré anteriormente, son las que más resultado dan y más gustan. Una es el Haifu, que es una sesión al año para tratamientos faciales y para tratamientos corporales son tres sesiones al año para reducir la pancita. Viste esas pacientes que son muy fitness, hacen mucho ejercicio. Sí, pero que no, hay una zona que no les baja. No pueden bajarle exactamente. Eso hay dos tratamientos que funcionan muy bien. Uno es el Haifu, es un ultrasonido focalizado intenso, que lo que hace es matar el adipósito. Directamente mata el adipósito, el torrente sanguíneo se encarga de llevarlo y de eliminarlo del cuerpo. Y el otro es una crioradiofrecuencia, lo que hablamos al principio. Lo bueno de esta crioradiofrecuencia es que no solamente estás tratando el panículo adiposo y generando una reducción del panículo adiposo, sino que vas a contraer la piel. Y tú cuando haces que la piel esté más tensa, más firme, con menos nivel de grasa, menos panículo adiposo, la figura se resalta muchísimo. Entonces, estos dos radiosfrecuencia y Haifu son los dos tratamientos que están más... Y varios que van a apuntarse en uno de esos, precisamente. Pues, a darle para que esté el cuerpo y la cara mucho más joven, definitivamente. Oye, y otra pregunta, aquí me están escribiendo. Y, por ejemplo, en el caso de las personas que invierten con ustedes en la aparatología, ¿cuál es la garantía que tienen de los equipos? Principalmente, ¿sí? Para todos los equipos es de un año en todo concepto. Cualquier cosa que pueda fallar con el equipo es un año de garantía y equipos que son hasta dos años, ¿sí? Y tienen la seguridad de que contamos con un departamento técnico especializado en la reparación de, tanto los equipos médicos y estéticos que comercializamos nosotros, como a darle servicio a otras marcas. Ah, ok. Trabajamos con dos ingenieros biomédicos y dos ingenieros electrónicos. Es un departamento, la verdad, para una empresa como en este rubro, es un departamento bastante grande porque nos encargamos, no solamente de que a ti que has adquirido un equipo y que con ese equipo estás haciendo dinero, que no te falle, sino que si tienes alguna otra tecnología que has adquirido en algún momento y no te está funcionando, podemos también darte servicio. Ah, pues ahí está. Otro, 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 otro importante que hay que destacar es que todos los equipos cuentan con registro de COFEPRIS, ¿sí? Y la capacitación sin cargo, lo que hablamos antes. Capacitación, registros de COFEPRIS para que cuando vengan a hacerte una, este, una auditoría o vengan a investigarte tu centro, que van a venir porque está, está pasando mucho, se está controlando mucho. Y eso, afortunadamente, porque había muchos equipos que no hacían lo que decían o que se importaban, este, por fuera de la aduana y terminaban generando un perjuicio grande a los, este, a los pacientes. Y no solo a los pacientes, los profesionales que adquirían dos equipos. No, de hecho, a toda la gente ya lo pensaba para hacer de cualquier tipo de tratamiento. Y los profesionales que habían adquirido equipos en buena ley, se encontraban que cuando les venían a hacer una, una auditoría, no tenían la documentación necesaria para respaldar el equipo que tenían. Entonces, eso, afortunadamente, ya se está erradicando en este mercado, que es muy común en el mundo. Entonces, registro de calidad, servicio técnico, capacitación y tecnologías que funcionan y dan resultado, es un combo que todos están buscando actualmente y que afortunadamente podemos, podemos decir que lo tenemos. Pues ahí está, para que se vean mucho más jóvenes, ya. Hay que buscar en los espas, los, el servicio, bueno, y sobre todo los equipos e invertir, si tienes un, ya tú, o estás dentro de este ramo, lo que tiene Dermogel. Bueno, entonces, pues, qué bueno que te vayas a la buena vida, Matías, y director comercial de Dermogel, Matías Brichti. Y pues, no a ti, al contrario. Y estamos aquí, no se vayan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!